Sí, así es, está todo programado ya prácticamente armado para el día domingo y bueno, como todos sabemos las inclemencias del tiempo no dejaron que podamos realizar el evento así que si Dios quiere, el pronóstico dice que va a estar bien, no va a acompañar el tiempo se va a realizar el día miércoles, o sea este miércoles a partir de las 19 en la convocatoria con los chicos la metodología va a ser un desfile con todas las promos de Tartagal, también vienen los chicos del colegio secundario rural y por supuesto, bueno, se está intentando trabajar también a nivel departamental así que también tenemos confirmada la presencia de promos de Mosconi y Vallivian también, si Dios quiere va a estar presente en este mega evento, vamos a tener la presencia de autoridades queremos entregarle un recordatorio a cada promo por el esfuerzo en todo este tiempo bueno, la idea es hacer un cierre, no es cierto, de la primera mitad del año mostrando en forma conjunta el trabajo que ellos vinieron realizando así que, bueno, también lo vamos a hacer, lo vamos a destinar para la parte solidaria un poco porque Coordinación de la Juventud siempre trabaja con un paraje tratando de llevar por ahí las cosas que necesiten en diciembre estuvimos visitando el paraíso bueno, la idea es trabajar también con los chicos hacer una campaña contra el frío y llevar todo lo que podamos reunir ese día a volver a visitar a los chicos de este paraje así que, bueno, también esta parte del evento va destinada para eso Sí, bueno, desde la Coordinación nos comentaba fuera de cámara que van a estar también participando, colaborando en esta colonia de vacaciones invernales que está organizando, ¿no? la gente de allá de discapacidad Sí, sí, así es, bueno, justamente estamos trabajando, terminando de armar los juegos que tenemos así que un día de, yo creo que es el día lunes nos toca visitar a los chicos de la colonia con capacidades diferentes así que, bueno, ese día vamos a estar con la batucada, creando sonidos con los chicos tratando de hacer también tocar a ellos, participar con los instrumentos y después también, por supuesto, darle una parte recreativa con los juegos y todo lo que por ahí podamos llevar con el equipo de juventud y con los chicos que también, por supuesto, se suman siempre al equipo de coordinación de la juventud la verdad, una vacación es bastante movida, ¿no? ya arrancamos con la mega presentación que yo creo que va a ser muy grande vamos a tener muchos chicos participando así que, si Dios quiere y el tiempo nos permite, bueno, esto va a ser el día miércoles después ya vamos a continuar con la visita hasta el paraíso llevando lo que podamos juntar en esta mega presentación y después ya seguimos la semana que viene visitando en un día especial a los chicos por supuesto a la colonia de discapacidad de tercera edad con todo lo que podamos llevar de nuestra parte ¡Gracias! ¡Gracias!